Sí, es cierto, no puedo permitir que Diego me domine. Pero aún así no dejo de quererlo, Iván, no puedo. Sí sabes que no voy a permitir que ni Boris, ni Mauricio, ni nadie le haga daño, ¿verdad? Lo tengo claro. Qué bueno. Déjame ver qué dice. ¿Qué pasa? Hasta parece que lo invocaste, ¿es él? ¿Les digo que lo dejé pasar? No sé. Quiero verlo, pero... Quiero verlo, para mí es una obra. ¿Qué pasa, tú me has traído a mi abuelo? ¡Pata, suéltate! ¡Suéltale, mi cheta! ¿Qué? ¿Qué hace, Pata? ¡Suéltale! ¡Te voy a matar! ¡Suéltale! ¡Cuéntalo! ¡Déjanos solos! ¡Déjenos solos!